¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Clima frío, especial para disfrutar de una buena sala de cine. Tenemos estrenos, como siempre, esta semana aquí en Siete Mundo. Comenzamos con el primero de los cuatro que vamos a presentar, ¿Dónde se esconde el diablo? Esta película apta para mayores de 13 años con Rufus Sewell, Alicia, Debnam, Carey y Thomas McDonnell. Bueno, cuando seis niñas nacen, el sexto día del sexto mes de diferentes madres en una pequeña y devota aldea de Inglaterra, una antigua profecía comienza a realizarse en el cumpleaños número 18. Una de las niñas se va a convertir en la ayudante del demonio. A pesar del interesante planteo, el film no esconde su intención sobre el choque de culturas, el chico lindo, el hijo del sheriff, salva a la protagonista de morir ahogada, pero el tono deliberadamente ingenuo le quita credibilidad a muchas de las escenas. Crímenes ocultos. Tom Hardy, Gary Oldman, Vincent Kassel, año 1953, en la Rusia comunista, un agente secreto de la policía soviética que pierde su estatus, su poder y su hogar cuando se niega a denunciar a su propia mujer por traición. Exiliados de Moscú a un sombrío puesto avanzado de provincia, Leo y Raisa unen fuerzas con el general Nesterov con el fin de localizar a un asesino en serie de niños. La búsqueda de justicia amenaza un sistema ampliamente encubierto y reforzado por el oscuro rival de Leo. Adentrarse en la historia de Rusia es inmiscuirse en una sociedad visceral que se ha consolidado en un territorio tan hermoso como hostil, aunque con ciertos prurictos occidentales la historia nos conduce a través de la cortina de hierro para recordar episodios históricos. El exótico Hotel Marigold 2 llegó con Judy Dench, Maggie Smith, Richard Gere. Las segundas partes no son buenas, dicen, pero este exótico Hotel Marigold 2 sale airosa de esa afirmación porque continúa la línea argumental planteada en la primera a la que se le agregan nuevas situaciones y mantiene el magnífico elenco que la caracterizó. Con las ambientaciones, paisajes de India como escenario, el film transcurre de forma dinámica y llevadera. Divertidas situaciones de enreros atraviesan a los personajes y los hacen muy, pero muy queribles. El exótico Hotel Marigold 2 asegura un momento de distensión, entretenimiento, pero principalmente una clase de actuación. Llega el secreto de Adeline con Black Lively, Michael Wiseman, Harrison Ford. Adeline, quien a los 29 años milagrosamente dejó de envejecer por ocho décadas, ha llevado una vida solitaria, alejada de todo aquel que pudiera revelar el secreto. Sin embargo, un encuentro casual con el carismático filántropo Ellis Jones despierta su pasión por la vida y el amor. Un fin de semana con los padres de John pone en riesgo el secreto, por lo que deberá tomar la decisión que va a cambiar su vida para siempre. El secreto de Adeline es una intensa historia que narra las desventuras de una mujer que solo intenta superar un misterio que la envuelve y que la obliga a ser prófuga, pese a los deseos de amar y mostrarse tal cual es al mundo entero. Muy bien, seguimos mostrando gente que se sigue superando, hablamos de bandas de rock de aquí, de la ciudad de Bahía Blanca, y en este caso con los tres cínicos que están despidiendo el primer compacto que se llama La Ciudad del Cangrejo. Ya van por el segundo, seguramente en los próximos meses lo irán a presentar, pero este fin de semana despiden La Ciudad del Cangrejo. Este sábado 9 de mayo nos presentamos en Forum, vamos a despedir el disco La Ciudad del Cangrejo, nuestro primer disco, con una banda invitada que viene de Mendoza, La Ciudad de Mendoza, que se llama Inquirinos de Mentes, un trío, un power trío bastante importante de Mendoza. La Ciudad del Cangrejo fue el video más importante que hicimos, porque es un video animado, nos lo hizo Magrio González, que es un chico que se dedica a hacer animaciones en Buenos Aires, así que estamos contentísimos. Y ahora en esta segunda placa, ¿ya viene la presentación? Sí, fuimos, venimos ya laburando desde a fines del año pasado, fuimos este año, hace un par de un mes, menos de un mes a Buenos Aires a grabarlo, así que ya terminamos todo lo que es grabación, ahora falta lo que es editar el disco, la gráfica y todo eso, y ya en agosto lo presentamos acá también en Belén. Hay dos o tres canciones que la gente ya conoce, sin embargo este sábado no vamos a tocar ningún tema de los nuevos, vamos a despedir La Ciudad del Cangrejo como se merece, y esperar lo que se viene, que espero que sean muchos discos más. El 20 de junio festejamos el cumpleaños de la banda, que no sabemos todavía bien dónde lo vamos a hacer, y después en agosto sería la presentación del disco. Vamos a hacer pocas presentaciones acá en Bahía, para que tengan mucha más movida lo que sea la presentación en agosto. El 2014 fue excelente, el 2013 también, porque La Ciudad del Cangrejo es un disco que nos dio un montón de alegrías, y este año está buenísimo porque se vino disco nuevo, temas nuevos, a refrescarnos todos, y muy ansiosos con esa presentación que va a ser en agosto, porque imagínate que aparecer con 10 canciones nuevas, después de tantos años tocando las otras, para nosotros es todo un tema. Así que no, re contentos y re ansiosos.